De un tiempo a esta parte, las series autobiográficas se convirtieron en un verdadero boom a partir, fundamentalmente, del éxito de la que reflejó la vida de Luis Miguel. Por eso, acaso intentando seguir en la misma línea, Netflix lanza esta noche la ficción inspirada en la vida de otro famoso artista, Nicky Jam. Compilada en 13 capítulos, Nicky Jam, el ganador narra la vida del reguetonero norteamericano, desde sus humildes orígenes en Boston hasta convertirse en uno de los artistas más famosos y galardonados del planeta. Antes de la fama, los premios y los multitudinarios conciertos estaban en las calles, afirma en el tráiler oficial El Músico, quien supo vivir en Medellín, Colombia, entre el 2007 y el 2010, a fin de relanzar su carrera artística. De hecho, la segunda parte de la tira, protagonizada por el propio Jam, retrata esos días en el país cafetero. Crédito de foto, Gretti y Machis, su periodo de adicciones y su estadía en la cárcel. ¿Acaso sean los puntos de más impacto en la historia de Nick Rivera Caminero? Tal su verdadero nombre, dejando en su segundo plano su alianza musical con su colega, Daddy Yankee. La vida es un sube y baja, hay droga, alcohol, problemas, tentaciones. Yo no soy perfecto y la historia se trata de eso, de mi imperfección, cuenta el cantante en la presentación de la serie. El éxito mío no fue fácil, pero fue un crecimiento muy agresivo, entonces siguen esas guerras internas. Pero yo creo que la historia se enfoca un poco más en que mostramos las cosas malas que tuve que sufrir para llegar al éxito, agrega al respecto. Con escenas grabadas en Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y México, la serie, cuyo nombre está inspirado en el popular tema del cantante incluido en su álbum Fénix, cuenta con la dirección del dominicano Jesse Terrero y ya se perfila, claro está, como uno de los grandes éxitos de la próxima temporada. ¡Suscríbete al canal!